Muy bien, vamos entonces ahora con el siguiente tema. Antes de terminar con los fujimoristas, ¿podría hacer una consulta final? Ya para cerrar con broche de oro el tema de los fujimoristas. ¿Cómo va con el señor Aguinaga? ¿Mejor? Porque parecía que estaban ahí... Cuando yo lo escuché, denunciando a la asesoría, dije, ¿qué pasó? A ver, rápidamente. Hace cuestión de cuatro meses, a mí un trabajador del Congreso me informa de este hecho. Que este señor tenía una denuncia por violación. Una condena, dicho usted. Una condena, sí. ¿Qué es diferente a una denuncia? No, una denuncia, me dicen a mí. Entonces yo pregunto al Ministerio Público y al Poder Judicial oficialmente como congresista. Me responden que sí, efectivamente, y me hacen llegar la sentencia. ¿En primera instancia o ya...? Nunca se apeló, o sea, fue sentenciado, no apeló, o sea, ya consentida. Ante este hecho, creo que lo ético, lo moral era dar cuenta, ¿a quién? Al empleador de este señor. Para eso también oficialmente pedí a la presidencia del Congreso que me informen de este señor para quién trabaja, dónde trabaja. Y tengo la respuesta oficial que me dicen que el señor trabaja en el departamento de comisiones. En ningún momento me dicen que trabaja con Alejandro Aguinaga y la verdad, yo desconocía que trabajaba para él. Pero el dato, ¿cómo le vino? ¿Es el asesor del Congreso de Aguinaga o es un asesor de la bancada? No, no, no es la bancada. ¿Cómo le vino el dato, digo usted, que le dice, mire, este señor que ha sido sentenciado? Lo que digo, vino un documento oficial que dice que el señor Marco Renan Torres Paz pertenece al departamento de comisiones del Congreso. Él no es trabajador de Alejandro Aguinaga, ahí estamos equivocados. Yo tengo mis asesores, él tiene dos asesores, no es de él, es el trabajador del Congreso. ¿No hay un problema ahí por la candidatura del 2016 por Lambayeque? Yo no sé quién ha inventado eso, lo que pasa es que mi hermano es coordinador regional de Lambayeque y parece que ahí viene todo un tema. ¿Pero usted va a ir otra vez, va a ir a la reelección? Creo que todos, bueno, la gran mayoría que estamos en el Congreso queremos ir a la reelección. ¿Y por qué circunscripción? A mí me gustaría, sinceramente... ¿Y por Lambayeque? No, no, yo no lo podría. Por Lima. Lo que pasa es lo siguiente. Por Lima. En Lima soy una persona muy conocida, o sea, es importante. He vivido toda mi vida en Trujillo, desde los 7 años hasta los 45, he trabajado los últimos 7 años en Lambayeque, soy Amazonas, eso le definirá, creo que el partido, en su Congreso... ¿Pero a usted le gustaría...? ¿Por cuál? Sinceramente, la libertad y Lambayeque son dos buenos lugares donde podría haber una gran posibilidad. Pero en Lambayeque es de señor Aguinaga, casi, ya por tradición, ¿no? Como digo, eso no depende de mí, ni de Alejandro. Eso depende del seno del partido y el congreso que hacemos al final para decidir quién postulir con él. ¿No hay una rivalidad ahí que usted quiere ir por la calle? No, 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 eso niego tajantemente. Nunca ha habido esa rivalidad y no existe eso en realidad, sinceramente, no existe. Vamos a ver cómo son las nominaciones. Estaremos atentos. Así es. Esa lista. Vamos con el tercer tema entonces. Bueno, la Comisión de Fiscalización ha citado para este miércoles 22 al suspendido fiscal de la Nación, el señor Carlos Ramos Heredia. ¿Cuántos meses lleva el suspendido, señor? Pero sigue haciendo noticia. Desde diciembre del año pasado. Cuatro meses, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? El programa Cuarto Poder ha presentado unas boletas de gasto del señor en un solo día hasta de 300 soles por golosinas. Además, a ver, ¿sabía esto antes justo el fin de semana en celebrar? Cuidado con la diabetes, ¿no? De repente... ¿Es que celebraste ante mi hijo? Ahí hubiera ahorrado un montón de saber que el Ministerio Público conoce el dato. ¿Sería diabético el señor este, no? O tenía un santo con piñata, porque 300 soles de caramelos. Pero qué piñata de constante, ¿no? No solamente de un día. Bueno, lo que pasa es que se gastaba toda la caja chica destinada a su área cuando él era jefe del control interno, que era de 1.500 soles. O sea, no dejaba ni 10 centavos. Entonces, gastaba todo. De repente, tal vez no él, pero había otros que se encargaban, porque él mismo ha dicho que él no tenía que ver directamente con el tema de la caja chica. Pero había alguien que sí pasaba todos los recibos para que hasta el último centavo sea utilizado. Y esto viene a sumarse a lo que había ocurrido también con los desayunos y los almuerzos de un restaurante que por lo menos no funcionaba en el local que aparecía en la factura. Y no estaba activo, ¿no? Lo mismo también con este sitio de otro restaurante que se llama el Monasterio de los Mochicanos, que también ha sido de baja. Los Capuchinos. El Monasterio de los Capuchinos. Ah, ¿está conocido? También de repente está yo... Ah, yo dije que usted ha sido con Burrete y ya dije, ¿cómo es? Pues si ya tiene de baja. Muy bien. Bueno, y ha presentado entonces, se han presentado 14 boletas de esta tienda de golosinas Chachi. Y ya se está volviendo caserito el señor. Pero ese no es el único problema por el que lo ha citado la Comisión de Fiscalización. También hay una denuncia por continuar presentándose como fiscal aun cuando está suspendido en sus funciones, ¿no? Bueno, justo tenemos unos documentos que puede hacer referencia a esta denuncia. La secuencia de cómo... Fue suspendido el 31 de diciembre. Así terminamos el año. Ahí está. La denuncia del 31 de diciembre, el documento es la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No es cierto? El 31 de diciembre este señor ya está suspendido. Y está firmado, ¿no es cierto?, por todos los magistrados. Pablo Talavera. Están dos meses, ¿no? Luis Maezono, Gonzalo García Núñez, Gastón Soto Ballenas. Luego... Por seis meses, ¿no es cierto? Seis. A pesar de la suspensión, vemos que firmó documentos en febrero como fiscal de la Nación. Ese es de enero. Ajá. Lo vemos el 28 de enero. Primero. Ahí está un documento, a ver. Y la firma como fiscal de la Nación, efectivamente. ¿Qué más? A ver, ahora, ahí está la firma. Carlos Ramos Hereda, fiscal de la Nación. 26 de enero del 2015. Ese, ¿no? Tenemos otro documento. Eso es de febrero del 2015. Ahora, así es. Y dice, Carlos Ramos Hereda en su cualidad de fiscal de la Nación. Y vamos a ver también su firma. Ahí está. Fiscal de la Nación. ¿Qué más? Muy bien. Y entonces, ¿esto es usurpación de funciones? Tenemos acá lo que dice el artículo del Código Penal sobre el asunto. Creo que lo define bastante bien. Por eso, ¿qué nos queda aquí? Porque aquí habla incluso que hayándose destituido, ¿no es cierto? También se le llama usurpación a eso. No solamente a los que dicen ser que no son, sino a los que están suspendidos por el Consejo Nacional de Magistratura, como en este caso. No, pero ahí dice, en el artículo 361, dice, el que sin título o el que hallándose destituido, cesado, suspendido. Él está suspendido, ¿correcto? Sí. Ok. Continúa ejerciéndolo. Acá, yo no creo... O el que ejerce funciones correspondientes a cada defiende que tiene. Habría que ver si con su firma... No está ejerciendo. Ojo, ¿ah? Habría que ver si con su firma está ejerciendo. Así es. Me parece que no. Los abogados son espectaculares. Y entonces, ¿para qué está haciendo este documento? O sea, ¿qué era? Simplemente, no sé, está suspendido y... Se está impostando, sencillamente. Ya, bueno, voy a firmar. Es un error. Para hacer algo en el día. Es un error, definitivamente. Pero de ahí a pensar que está utilizando su firma para seguir laburando de esa manera... ¿Y para qué está firmando, entonces? Para hacer algo. Él no designó, digamos, a ningún fiscal provisional. Tampoco nos rotó a nadie. O sea, no cumple una función inherente a su cargo firmando. Por lo tanto, no hay usurpación, desde mi punto de vista. Pero yo tengo los documentos, incluso tengo otro documento que presenta el Congreso, fecha de 24 de febrero, donde también firma, pues, ¿no? Dice Carlos Américo Ramos Heredia, fiscal de la Nación, y presenta unos descargos de unas denuncias en el Congreso, ¿no? Y sí, pues, efectivamente lo firma. Ahí está su firma, ¿no? Aparte de los documentos que tenemos acá. Pero... Es que él no deja de ser fiscal de la Nación. Así es. O sea, sigue siendo fiscal de la Nación. Que se ha suspendido, ¿no? Ahora, si debió poner fiscal de la Nación suspendido y firmarlo así, me parece que no, ¿no? O sea... O como ciudadano, ¿no podría poner? Como ciudadano quiere defenderse ante ciertas circunstancias ante el Congreso de la República. Pero él, hasta el día de hoy, como no ha sido destituido, no deja de ser fiscal de la Nación. Lo que pasa es que sus labores están suspendidas, pero su cargo sigue siendo fiscal de la Nación. Ha sido nombrado. Así es. Y las prerrogativas del cargo ya no las tiene tampoco cuando está suspendido. Quedan suspendidas. Porque él trató de entrar al Congreso, me parece, por la puerta, por donde están las autoridades y tuvo... Pero bajo este argumento, claro, él también seguro creía lo mismo. No, pues esa sería una prerrogativa, ¿no es cierto? Y además de eso, Mario, es fiscal Supremo. Porque el fiscal de la Nación, digamos, es un nombramiento que tiene dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Él es fiscal Supremo, y tiene las prerrogativas, un congresista... Y no está suspendido por ser fiscal. No, para nada. Y además, es fiscal Supremo, y tiene las prerrogativas que un congresista, o que un vocal de la Corte Suprema. Lo que dijo a las puertas del Congreso ese día fue, yo soy el fiscal de la Nación, ¿cómo no voy a entrar? Repito. Es el... Ah, tenemos, tenemos el baile. Tenemos el baile. Vamos a ver el episodio. ¿No, usted, no? Pero, de ahí, usted me indica dónde queda la mesa parte, se diga. Que siempre lucho por la verdad y la transparencia, soy incómodo para muchas personas. ¿Ha visto cómo se han puesto ahí? Ese es fiscal de la Nación, que actualmente no está en funciones, está suspendido. Pero yo creo que, además de este tema, creo que está claro, ¿no? Lo que sí hay problemas, y habría que investigar más bien, es el tema, pues, de las boletas, esas que ha dado, supuestamente, de un restaurante, que ya está de baja desde el 2011. Y acá, justamente, para analizarlo, he traído esas boletas del Monasterio de los Capuchinos. Justamente, la factura, boleta de venta, 581 del 17 de octubre de 2013. La siguiente boleta es del 17 de octubre, en orden correlativo 581. Hay otra de noviembre, después de 7, 8 meses, en orden correlativo el 583. O sea, no puede ser posible que haya orden correlativo, porque solamente lo atienden. Pero, sin embargo, esta boleta, por ejemplo, ya mucha atención, no dice a quién va dirigida, no tiene la fecha, y acá tiene un monto. A ver, vamos a mostrar. La anterior sí tiene, o sea, es rarísima. A ver, vamos a mostrar. ¿Tenemos dónde mostrar ahí la boleta? Esta es la 582. O sea, es como para pasar gastos, así, como un trabajador, así de... Pero digo yo, el fiscal de la Nación va a presentar un documento así... Está en blanco, y abajo está el monto. Lo que pasa es que ahí en la tele no se nota. Todo esto es rarísimo. No, no veo ahí, 300... O sea, no sale el detalle, digamos, ¿no? Claro, 385 puede ser. Pero las otras sí tienen... Y dice pagado, pagado sobre... sin ninguna descripción. Así es. Yo, sinceramente, viendo estas boletas, y obviamente la anterior, por ejemplo, y la otra, acá poniendo... Sí, pues, obviamente, hay una fecha, la Fiscalía de la Nación... Consumo. Hay un monto por consumo. Entonces... No, pero igual también eso de consumo... Claro, pero ya se va simplificando. ...riguroso, pues, ¿no? O sea, yo paso así aquí en el canal... Son unas boletas abstractas. Ni qué decir en la Sunar, ¿no? Pero yo mando aquí consumo... Y pongo consumo de 5 soles y me están llamando una semana y me lo descuentan de mi sueldo. Entonces creo que el fiscal de la Nación, o la Fiscalía de la Nación, es cierto, debe ser un poco más riguroso, ¿no? Permitir eso de consumo. Yo me resisto a creer que el fiscal de la Nación haya presentado esto, en realidad. Habría que... Eso tiene que investigarse. Hay otro. Más aún... ¿Alguien que se está ganando ahí o qué? Más aún. El señor Henry Nostroza, el que luego aparece como dueño de este mismo restaurante, él dice que esas boletas, también hay boletas de él. Dice que nunca él ha sacado boletas de la Sunar. No reconoce alguna... No, no hizo ninguna. O sea, él nunca ha sido propietario. Todo esto es gravísimo y por el bien de Carlos Ramos, esto tiene que investigarse exhaustivamente. O sea, porque la plata no está. Y alguien se la ha llevado y no la ha utilizado aparentemente en estos restaurantes. Es lo mismo que Héctor, ¿no? Creo que es un hecho bastante delicado. Tiene que investigarse porque acá habría... Si se comprueba que es cierto, habrían varios delitos, incluyendo los delitos contra la fe pública, ¿no? Pero un poco para terminar, para discutir lo bonito en derecho, jurídicamente. Es decir, ¿es fiscal de la Nación o no? Si es fiscal de la Nación, les voy a poner un ejemplo. Un congresista de la República es suspendido, vamos a suponer, 30 días. ¿Es cierto? Pero no deja de ser congresista de la República, no pierde su inmunidad, inclusive en esos 30 días que es suspendido. Lo que no puede hacer es apersonarse al pleno del Congreso de la República, a la Asamblea, legislar, votar, presentar leyes o hacer la labor de control político. Pero no deja de ser congresista de los 30 días que es suspendido, ni deja de tener inmunidad ni las prerrogativas de un congresista. Igual sucede con el fiscal de la Nación. Nos guste o no, sigue siendo fiscal de la Nación, está suspendido en sus funciones, pero no en el cargo, su título de fiscal de la Nación, a salvo que mañana más tarde sea destituido. Todavía le quedan dos meses de cese. Tenemos que hacer una última pausa. ¡Suscríbete al canal!